Hola amigos, el día de hoy les traigo un tutorial de cómo evitar los derechos de autor de copyright del audio, es muy sencillo, necesitaremos únicamente el Sony Vegas y se le pasan unos cambios que son tonalidad pero en si no habrá mucha diferencia, si espero les guste esto y créanme que si va a funcionar este tutorial que les estoy enseñando, por esto que ya lo he hecho con muchas canciones y he evitado varias veces los derechos de copyright, lo único que me aparece es contenido con apariencia o algo así de contenido de terceros pero que no necesita disponible en todo el mundo bueno lo que vamos a escuchar primero es abrir nuestro Sony Vegas, cualquier versión, funciona cualquiera después de que haya abierto tenemos importar medios y agregaremos nuestros, voy a agregar este yo les dejaré una prueba de audio para que vean que si sirve, bueno vamos a primero a ir a este icono o todo este botoncito, iremos ahora acá y buscaremos uno que dice reverb, este es el que tienen que agregar, no este porque siento que este es un poco más avanzado, este es como su nombre lo dice, es express, es para uso más sencillo puesto que tiene más funciones y todo, y únicamente le damos a agregar y ok, lo vamos a copiar, ustedes van a copiar esto vamos a copiar esto vamos a copiar esto vamos a copiar esto bueno, vamos a copiar esto bueno, vamos a ir ahora a copiar esto vamos a ir a esto y vamos a darle classic o el que tengan, creo que en este caso es para otras versiones viejas creo que son nada más classic y estar elástico, pero yo prefiero que ustedes utilicen este el clásico normal y vamos a pegar acá lo que es esto estos numeritos, los dejaré en la descripción del video y bueno así lo copiarán ustedes y ya está bueno, espero les haya gustado y hasta el próximo tutorial Bye Chau